¡Suscríbete! ¿Te perdiste? ¿Te perdiste el hermano de otros raptados? Yo no díais que la mierda que tenga abusadas. Yo las vivo, carita. Yo las vivo. Ah, tienes que forma. Yo no quiero ninguna persona. Yo no quiero ninguna persona que yo vivo. Acá quiero. Quiero nada más y luego he abusados por la Juni disrupta. Porque quiero discardos. Pero esto no belongs to those childs. No, no. now I say to them because care of M intraない. ¿Qué interronto gratis? ¿Qué interrustedes? ¿Qué interronto gratis? ¡Gracias!